Música Hola, le dimos a traer un demo para Rock al Maximo Un demo no... ¡El demonio! ¡Musica! ¡Eso es basura! ¿Basura dijiste? Al piso, ahí ¿Quién son los no? ¿Estamos haciendo el carajo? ¡Shh! Es de juguete Lo que viene ahora sigue una noticia realmente importante No, perdón, yo te tengo una noticia Hemos tomado el canal y no nos vamos a ir hasta que toquemos el rock al máximo Cortá chorrito, cortá las remisiones ¿Qué? Voy para eso Chicos, yo me pido unos sándwiches, tengo hambre ¿Hola? Sí, ¿me mandas una ocena de triples? Porque bomba 1457 Bueno, gracias, chao Y también esperes buenas tardes, dejo tus sándwichitos Bueno, gracias. No de nada. Chao, hasta luego ¡Vamos! Así que ustedes quieren hacer el mejor rock al máximo ¡Vamos! Aquí llegó Y va por más Es rock al máximo que está en la ciudad Aquí se ve Se reventó Rock al máximo voló televisor ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!